El pasado domingo 25 de octubre, los habitantes de Cauquenes también concurrieron a las urnas para pronunciarse respecto de la necesidad de avanzar en una nueva constitución para Chile, en una jornada tranquila y ordenada. Este proceso plebiscitario partió a las 8 de la mañana con la constitución de las primeras mesas en los distintos locales de votación, pero también con la partida de los servicios de transporte gratuito desde los sectores rurales de Cauquenes. A la vez, para este proceso eleccionario se inauguraban dos recintos de votación. Debido a la pandemia, el Liceo Bicentenario y la Escuela Blanco Encalada debutaron en estas LIDES. Las primeras horas se desarrollaron de manera tranquila y de forma expedita. Solo dos votos con dos opciones cada uno. No implicó mayor tiempo ni complejidad para responder, aunque sí, algunos nuevos protocolos por causa del COVID-19 a veces se producían algunos chascarros menores. A lo largo de la mañana la situación siempre se vio regular, sin mayores atochamientos en la mayoría de los recintos. Sin embargo, a eso del mediodía, en el Liceo Bicentenario, se generó una pila importante, la que en todo caso avanzaba con agilidad. Esto porque en este plebiscito se cuidó que el aforo de personas al interior de los locales de votación fuera acotado. El resto de la tarde prosiguió con tranquilidad hasta que comenzaron los conteos de las primeras mesas cerradas. A medida que avanzaba el voto a voto, parecía que la tendencia nacional se replicaba en nuestra zona. El apruebo ganaba fuerza en Cauquienes. En la comuna de Cauquienes, con el 100% de las 120 mesas comunales escrutadas, la opción apruebo alcanzó 8.227 votos, equivalentes al 63,65%, mientras que el rechazo llegó a los 4.699 votos, que equivalen al 36,35%. En la comuna de Peyúgue, con el 100% de las mesas escrutadas, un total de 25, el apruebo logró 1.944 votos, que representan un 67,13%, versus 952 del rechazo, que corresponden al 32,82%. En la comuna de Chanco, el apruebo alcanzó el 61,82%, de los votos, mientras que el rechazo logró el 38,18%. En cuanto al órgano para redactar la constitución, en la comuna de Cauquienes, la convención constitucional obtuvo el 60,09% de los votos, equivalente a 8.108 sufragios, mientras que la convención mixta constitucional, cuya composición contemplaba que la mitad de sus miembros fueran actuales parlamentarios, obtuvo solo el 30,91%, con 3.628 votos. En la comuna de Peyúgue, la convención constitucional llegó a 1.951 votos, que equivalen al 73,79%, mientras que la mixta constitucional logró 693 sufragios, que representa el 26,21%. En Chanco, la convención constitucional logró el 70,99%, mientras que la mixta constitucional llegó al 29,01%. Sin embargo, y pese a que los resultados a nivel nacional dan cuenta de una alta participación, esto no ocurrió a nivel local. La comuna de Cauquienes, en donde de un padrón de 37.616 personas habilitadas para votar solo lo hizo, el 34,72%, vale decir 13.062 personas, bastante por debajo del 54,2% del padrón que sí concurrió a votar en la segunda vuelta presidencial de 2017. Por su parte, la comuna de Chanco es la comuna que registró la más baja participación en la provincia. Durante este plebiscito, de un padrón de 9.250 personas habilitadas para votar, solo concurrieron 2.810. Peyúgue, en tanto, es la comuna que porcentualmente registró la mayor participación de la provincia, puesto que con un padrón de 7.375 electores, que es el más pequeño entre las tres comunas, 2.917 personas concurrieron a votar, un centenar más que en Chanco que cuenta con casi 2.000 electores más. La participación en Peyúgue llegó al 39,55%, pese a ello, de igual forma fue menor que en el balotaje presidencial de 2017, en donde alcanzaron el 59,5%. Las causas de la baja participación pueden ser variadas, desde el temor a posibles contagios por coronavirus, hasta la baja información respecto del proceso dispensado por las autoridades locales y la escasa cobertura de los medios para explicar el proceso constitucional, entre otros factores. Pese a todo lo anterior, al final de la jornada, los cauqueninos que votaron por el apruebo, no se restaron de celebrar en plena plaza de armas y con bastante entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Me quemo la puta! ¡No, no me ponen con miedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!